Un minuto de silencio en repulsa por el crimen machista ocurrido en la Vila Joyosa el pasado lunes ha dado inicio al acto de apertura del curso académico 2021-2022 en la Universitat Politècnica de València. El acto ha comenzado haciendo balance con la lectura de la memoria del curso 2020-2021, un año marcado de nuevo por la pandemia. Aunque la pandemia no ha concluido, todo indica que gracias a la vacunación y a las medidas para contener la transmisión del coronavirus, ya estamos saliendo de esta profunda crisis. No hay duda de que sin la ciencia, el dolor, las víctimas y el daño económico hubieran sido muy superiores a lo que ya estamos sufriendo. El rector ha señalado que la UPV cuenta con enormes fortalezas para afrontar el futuro y aunque ha reconocido debilidades internas, en su opinión el principal problema son las amenazas externas. Una de estas amenazas es el obsoleto marco de financiación que sufrimos las universidades públicas y que no responde adecuadamente a las necesidades que tenemos para cumplir con nuestras misiones. La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha apuntado que promover las enseñanzas STEM es uno de los objetivos de la consellería y para ello ha anunciado la puesta en marcha del proyecto piloto Les Piper a Lloves en el marco del consorcio Valespace. Este proyecto busca interesar, atraer, seducir hacia la tecnología alumnado de la ESO. El proyecto, impulsado por el profesor Vicente Boria, pretende introducir a chicas y a chicos en el diseño y la construcción de nanosatélites. La profesora e investigadora del Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria Cuina Purificación García Segovia ha impartido la lección inaugural sobre perspectiva de género en alimentación, nutrición y gastronomía. Los hombres comen mucha más comida chatarra, comen más rápido, frituras, y las mujeres y los homosexuales, que es ya la pera en cuanto a estereotipos, comen mucho más lento, más despacio y además comidas más blandas, vegetales, frutas, etc. Ese estereotipo es el que hay que enseñar a nuestros alumnos que hay que romper, hay que ser libres de elegir los alimentos independientemente de lo que queramos que opinen de nosotros. Otra cosa es lo que nos interese a nuestro organismo, lo que necesitemos. Durante el acto se ha realizado el reconocimiento al profesorado que ha obtenido su quinta evaluación positiva a la actividad investigadora y al profesorado que ha tomado posesión de su cargo como catedrático o catedrática en el curso pasado. El Gauteamos y Jitur ha puesto el punto final a este acto, con el que queda inaugurado el curso académico 2021-2022 en la Universitat Politècnica de València.